Buenos días, soy Jody Lamarche de Galway Jeffcoat, abogados de inmigración, accidente de vehículo, accidente de trabajo y lesiones personales. Le invitamos a ver este documental de ACLA y el Latin Music Festival. Buenos días, somos The Car Chiropractic Clinic donde el bienestar está a su alcance sin prescripciones y les invitamos a disfrutar de este documental de ACLA y el Latin Music Festival 2014. Buenos días, soy Paulina de la Rosa. Y yo soy Juan Paredes. Con este episodio cerramos la serie del documental del Latin Music Festival 2014 de ACLA como organización caritativa de voluntarios. Y ha sido así que un pequeño grupo de voluntarios con grandes sacrificios y ofreciendo nuestras herramientas limitadas porque le hemos preparado este documental, esperando que la han pasado bien, lo han disfrutado y que rindió y seguirá rindiendo frutos para los esfuerzos de ACLA y el documental sigue para también el festival. Para mí esta experiencia fue muy divertida. Disfruté mucho estar en el escenario con Lauren y con todos los diferentes artistas. Y más que nada, también disfruté mucho filmar el documental, pero más que nada, disfruté mucho aprender aún más de nuestra cultura que es tan diversa. Muy bien, muy bien. El Latin Music Festival se celebra el primer sábado de octubre en el Parque Internacional del Downtown Lafayette. Este evento principal de ACLA ejercita nuestros mayores esfuerzos en mejorar nuestra calidad de vida en Latino Acadiana. Así es. Y en ese corto de información que diste, ¿no? Hay mucha información específica. Por ejemplo, eso de que trabajamos para la calidad de vida de la gente aquí en Latino Acadiana, pues lo hacemos mientras celebramos nuestras culturas, acentuando la diversidad de culturas latinas, también haciéndonos visibles y dándonos a conocer para que se nos tome en cuenta y para preservar la herencia hispana en nuestras futuras generaciones. Pero, por ejemplo, para empezar con lo que dijiste, el asunto de la fecha. Sí, sí, es el feriado latino aquí. Correcto. Pero es un feriado así porque fue hecho en nombre al trabajo de ACLA. Lo que tenemos aquí haciendo por años y se celebró hoy ya con la gobernadora y todo es el feriado latino. A mí me encanta. Es más bonito que los festivales grandes que vamos. Así es, por el local y todo, en Parque Internacional. Bueno, nosotros en nuestro país salimos, salimos bien vestidos, ¿no? Entonces, aquí no queremos un festival en un sitio de grama y tierra, sino este lugar es más bonito. Y esa tarima es un lugar icónico. Es un lugar que la gente sabe llegar, aunque no sepa el nombre de Parque Internacional. Y por eso seleccionamos el lugar de hacerlo. La gente allí, la más, cuando esa tarima que ponemos en todos nuestros postes, tan pronto la ven, saben cómo llegar y dónde estamos. El objetivo de ACLA, pues, no quiero hacerlo muy aburrido, así que voy a dejar más que tú les des un paseo por el festival y les digas a ellos lo que hay. Así es. Pues empezó por el escenario. El lugar que se ve grande ahora que está vacío, pero en ese día lo llenamos muy bien. Desde aquí, acompañada de Lauren Guzmán, Miss Texas USA 2014, quien fue nuestra invitada especial, les presentamos una gran variedad de entretenimiento. Así es. ACLA representa a todos los latinos. Por eso es que siempre tenemos bandas diversas de diferentes estilos para representarnos a todos, ¿no? Sí, sí, pero yo estoy en la tarima y tú del otro lado, así que shh. El día empezó con los niños, especialmente el programa de inversión al español. Un programa de las escuelas públicas para educación bilingüe, que ACLA apoya y promueve casi desde que empezó. Entonces, yendo a lo que les decía Juan de la variedad de géneros. Habían bailes folclóricos y de exhibición y la banda Vivas, que nos tocó la variedad de música bailable. Río Luminoso, con un lindo concierto de música un poco más suave. Los froggies, que son de Guatemala, tocaron soca y marima entre hits caribeños. Y también tuvimos a Mayor Handy, tocando Zotico, porque en ACLA celebramos la diversidad latina, pero también valoramos al vivir en Acadiana. Y al final de la noche, cerramos con Angel Lucho Copacabana, gozamos y bailamos un montón. Así fue el cierre y el evento especial. Por eso Juan les trae la última entrevista para este episodio final. Buenos días, Juan Paredes para ACLA y el Latin Music Festival 2014. Hoy tenemos el gusto en este último capítulo de presentarles a Angel Lucho Copacabana, quien fue el concierto estelar del Latin Music Festival 2014. Buenos días, Angel Lucho, ¿cómo estás? Muchos saludos a ti, Juan, y muchas gracias. Estoy muy feliz y contento de estar aquí con Latino Acadania TV para Lafayette Luiseana. Un placer estar hablando con todos ustedes. Gracias, gracias. El placer es de nosotros, que disfrutamos de un muy buen concierto y un tremendo espectáculo. Cuéntame de tu experiencia al visitar Lafayette. Esta no es la primera vez aquí, ¿no? Sí, correctamente, Juan. He estado varias veces en New Orleans y también en Lake Charles, pero esta en realidad fue la segunda, perdón, la segunda vez que estuve en Lafayette. La primera fue que estuvimos hace unos años atrás, que abrimos un restaurante cubano, en la inauguración que se llamaba Guama. Y también estuvimos en un festival en esa misma área, creo que era el parque, como hace unos cuantos años atrás. Pero eso fue correctamente. Esta ha sido la segunda vez que fui a Lafayette, que la verdad que lo disfrutamos mucho, yo y toda la orquesta. El concierto que vimos. Quiero darle anticipación, gracias a todos, a la directiva. Y fue un honor para mí estar ahí presentándome con todo mi grupo, con el público tan bonito que viene en Lafayette. Pues nos gustó mucho la oportunidad de tenerte por acá. Es la segunda vez y fue nuestro privilegio. Guamas ya no está, lamentablemente, pero ellos, los dueños, participaban en el festival siempre y apoyan todos nuestros esfuerzos por la comunidad. Háblanos un poco de ti, por favor. Sí, sí, cómo no, Juan, con mucho gusto. Yo empecé y establecí la orquesta desde el año 1980 aquí en la ciudad de Houston, en la ciudad de Houston. Y tuve siempre el privilegio, la oportunidad de mantenerme activo todos estos años. También en aquella época, pues, yo siempre estaba con las farándulas y tuve grandes momentos en mi vida artística. Por ejemplo, compartir la tarima con Celia Cruz, a mí para ella, para Héctor Labo, con la sonora matancera, Fajardo y sus estrellas. Vaya, la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy grande para mí. Tuve la oportunidad de grabar mi primer LP en Miami Sound Studios en el 1980 cuando grabé Mi Niña Bonita, que la verdad que nos dio mucho a... Vaya, nos dio bastante éxito en aquellos años y también un merengue que le dedicamos a Puerto Rico. Entonces, volví a grabar en los 90 y grabé Manolo y La Candela. Y ahora, pues, mi última discografía es un gran privilegio y un honor para mí porque tengo grandes músicos conmigo como mi mentor, que es Papo Luca de la gran Sonora Ponceña de Puerto Rico, acompañándome en el número No Pierdo el Paso, Ernesto Camilo en el saxofón, uno de los grandes músicos recién llegados de Cuba, Cachilo Thompson en La Conga, el número uno ahora en estos momentos, el que acompaña a Luis Enrique, grandes percusionistas, grandes músicos del grupo Nietzsche de Colombia, Jorge Horta, Douglas Guevara en el Timbala. Así que estoy muy contento y tenemos una gran variedad. Soy Latino ha hecho bastante bien ese número. Ha llegado en el Latin Pool de los DJs y los clubes han estado en la posición de número 5. También ahora estamos preparando una gira que va a ser ahora para Kentucky, vamos a ir a Kentucky, Ohio y Detroit el mes de abril y también estamos haciendo muy buena comunicación con Colombia y espero que eso se me dé porque tengo muchos deseos de ir ahí. He tenido ya varias entrevistas con Radio Namorí, Son con Clave y ahora voy a tener una este sábado con Planeta de Salsa y esperamos con el favor de Dios que podamos ir a Colombia pronto. Así que definitivamente que estamos trabajando duro y empujando todo lo que podamos en la discografía Sol de la Virgen. Me parece muy bien. Aquí también la canción pegó y nosotros la seguimos promoviendo con toda oportunidad que tenemos. Es un tema muy bonito y el álbum completo da ganas de bailar. Te agradecemos mucho tu participación en el festival y esperamos verte en el futuro de nuevo para gozar de esa música y ese show de nuevo. El tour en que estás ahorita suena muy interesante. ¿Tienes planes de volver a Luisiana este año? En este momento, Juan, estoy haciendo contacto con el festival que se da anual en Viborlias y empecé a conversar con ellos y esperamos con el favor de Dios que podamos tener parte en esa participación del gran festival latino de la ciudad de New Orleans que se aproxima ahora creo que en el verano este año. Esperamos también con el favor de Dios y sin volver a la faller porque la verdad que ahí la pasamos. El festival estuvo en primera muy buena organización y el público fue fabuloso y una vez más quiero darle la gracia. Muchas gracias y mandarle un fuerte abrazo a toda la comunidad latina en la ciudad de La Falla de Luisiana que fueron muy cariñosos con nosotros. Esperamos que la pasaron bien y volver pronto a visitarlos. Pues nos parece muy bien y tan pronto tengas fecha de ese concierto en New Orleans déjanos saber que allí estaremos frente a la tarima bailando todas tus canciones. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Fue un placer conocerte y tenerte en el festival. De nuevo es Juan Paredes para ACLA el Latin Music Festival con Angelucho Copacabana. Angelucho Copacabana ¡Fuerte aplausos! ¡Angelucho y su Copacabana! Después de una larga gira para ustedes aquí hoy y dicen ¡Bienvenido, amigos! ¡Saludos, Rafael! ¡A gozar! ¡Epa! ¡Aquí! ¡Aquí está lo que esperabas! ¡Oh! ¡Eso es lo que tú querías! ¡Y bailar! ¡Aquí está lo que esperabas! ¡Eso es lo que tú querías! ¡Aquí está lo que esperabas! ¡Eso es lo que tú querías! ¡Va, Rafael! ¡Baitar! ¡Eso es tu pasión! ¡Va, Venezuela! ¡Cantar esa vida, mija! ¡Vamos! ¿Dónde está en Cuba, amigo? ¡Puerto rico! ¡Mérico! ¡Santadón, Venezuela! ¡A gozar! ¡Epa! 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 ¡Puerto rico! ¡Epa! 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 ¡Vamos! Buenos días, Juan Paredes con la Asociación Cultural Latino Acadiana, o ACLA. Hoy estamos con Cristina García, quien es artesana y la directora de el esfuerzo de Arts and Crafts del Latin Music Festival. Soy chilena, empecé con ACLA desde que se inició la parte de Art and Craft. Muy contenta de participar con ellos por el hecho de que me dieron la oportunidad de poder expresar mi arte y lo que hago. Hoy con el gusto de presentarles a Patsy Padilla, una artista que exhibe sus pinturas en el Arts and Crafts del Latin Music Festival. ¡Qué fabuloso! ACLA me ha hecho sentir que puedo pintar y me he expuesto más a otros clientes. Buenos días, estoy aquí con Diana Plaza de Access, quienes exhibieron este año en el Latin Music Festival 2014. Muy interesante porque es una tienda local, ella no es la artesana. Hola Juan, ¿qué tal? Bueno, nosotros tenemos aquí en Lafayette cuatro años con esta tienda. Nosotros viajamos directamente con los artesanos a México, a diferentes partes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, les saluda a su amigo Alberto Padrón, aquí desde el especial de ACLA, del Festival Latin Music, donde estuvimos en octubre festejando y pasándola bien rico. Buenos días Patricia, buenos días Regina, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, nosotros empezamos desde el primer festival, que son cinco años, cuando se presentó por primera vez la artesanía y definitivamente ha sido muy, una muy buena experiencia. Aparte de lo que es el repujado, también el amor, tocados, los juegos para bautizo, rosarios y recuerdos para toda ocasión. Eso es a lo que nos dedicamos, Georgina y Patricia. A sus órdenes. Gracias. Hoy estamos con Luz Tentó, un artesana del proyecto de Arts and Crafts, que ya tiene varios años con nosotros. Buenos días, Luz. Buenos días, ¿cómo están? Desde el 2010 participando con ACLA, yo hago accesorios con piedras, corales, conchas marinas, y mi experiencia con ACLA ha sido fantástica. Juan Paredes, con ACLA y el Latin Music Festival. Hoy tenemos el gusto de presentarle a la señora Patricia D'Artés. Yo tengo aproximadamente unos 10 años que comencé a hacer joyería. Comencé haciendo rosarios. Después empecé a aprender a hacer collares. Y ahí me he ido tomando clases, aprendiendo poco a poco, y ahorita es lo que yo hago. Aquí es el área de Arts and Crafts, donde invitamos a los artesanos latinos o quienes exponen artes de valor cultural hispano. Este aquí lo cubrimos bien bonito y lo ameblamos para exponer a los artistas para mostrar el arte hispano acadiana en el mejor ambiente posible. Todos los que participan, contáctenos pronto. Hay un pequeño cargo que no cubre ni una cuarta parte de lo que ACLA invierte en este esfuerzo. Lauren Guzmán fue Miss Texas USA 2014, a quien conocimos en Baton Rouge, donde en junio fue la competencia nacional para Miss USA. Y fuimos invitados a cubrir el evento y conocer las participantes latinas, que fueron un récord de 7 este año pasado. Entre conocer, por ejemplo, a Nia Sánchez, Miss Nevada, que ganó la corona, a Cristina Palabra, Miss Rhode Island, a Amanda Soltero, Miss Nebraska, Desiree Pérez, Miss Connecticut, Kendall Bautista, Miss Alaska, Elizabeth Safrit, Miss North Carolina, pues conocimos también a Lauren, que resaltó por su carisma y por estar más conectada a sus raíces latinas que las demás. La invitamos a que sea la invitada especial del festival y que nos ayude con este documental. Y fuimos muy dichosos en que ella aceptara. Así es. Tener a Lauren aquí fue muy agradable. Ella es súper divertida y muy profesional. Hola, Paulina. ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Buenos días. Soy Paulina de la Rosa para ACLA y el Latin Music Festival 2014, trayéndoles a la invitada especial del festival Lauren Guzmán, Miss Texas, USA 2014. Hola, Lauren. ¿Cómo estás? Hola, Paulina. Muy bien. Gracias. Antes que nada, queremos felicitar a Nia Sánchez, Miss USA, por ser la primera finalista en Miss Universe. Sí, estoy bien orgullosa por ella. Fue una de mis amigas durante la competencia de Miss USA y cuando la vi en la televisión, estaba muy feliz por ella. Muy emocionante. Sí. Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, Lauren, por tomar tu tiempo en esta entrevista. Claro, claro. Estoy aquí para ayudarlos en lo que sea. Muchas gracias. ¿Y qué hay de nuevo? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues ahorita estoy de mini vacaciones aquí en Colorado. Mi novio y yo estamos planeando nuestra boda, que casarme con el amor de mi vida va a ser lo máximo. Muchas felicidades. Gracias. ¿Y cuándo es la boda? En septiembre. Oh, y ya tienes casi todo preparado, ¿no? Y el vestido y todo el pasillo. Sí, todavía tengo mucho que hacer, mucho que planear. Oh, qué rico. Pues felicidades y espero que tengan una vida muy linda, que estoy segura que lo van a hacer. Gracias. Bueno, de nada. Nosotros apreciamos bastante que nos hayas ayudado con el festival y la preparación de este documental también. ¿Qué nos dices de la experiencia en general para ti? La experiencia de ir a Lafayette fue maravilloso. Toda la gente, muy, muy lindos. Fue una experiencia totalmente diferente de lo que yo he ido. Y me dio mucho gusto conocer a todos ustedes. Me trataron como familia todo el tiempo que estaba ahí. Y de verdad me la pasé muy, muy bien. Pues qué bueno. A ver, ¿cuándo regresas? Que también a todo el mundo le encantó tenerte aquí. Todo el mundo nos pregunta cuándo vas a regresar. Y nos encantó que estuviste aquí. Muchas gracias. No, no, sí. Cuando ustedes quieran, yo estoy ahí. Gracias, gracias. Qué linda. ¿Y qué fue lo más que te gustó del festival o de tu experiencia aquí? Bueno, la comida, claro. Probar toda la diferente comida y también los guava margaritas de Urban Taco. Wow. Urbanos, urbanos. Urbanos, urbanos. Qué bueno. Y pues muchas gracias de nuevo por ayudarnos. Fue un placer tenerte y te seguiremos en tu futuro y te deseamos lo mejor. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye. 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 ¡Oh! Cuando tú llegas al baile, moviendo las cadenas, esa bolsura viva. Nomás le queremos decir muchas gracias a todos los patrocinadores. Urbanos, La Carreta, Pamplona, Barrandas, Nunu's, La Morenita, Café Habana. Café Habana, this would not be possible without them. Entre los esfuerzos de ACLA está el ayudar a la economía local. Por eso, solo invitamos restaurantes locales establecidos en el área para servir sus platos en el festival. Algo que es para promoverlos al público y que ganen clientes nuevos más que lo que vendan en el festival, ¿no? Aquí, en esta área, tenemos los restaurantes. Varios estilos, aunque la mayoría sean cubanos o Tex-Meses, lo que más hay en el área, queremos siempre tener una variedad y hacer el esfuerzo de atraer un restaurante Cajun para tener esa celebración de la cultura local donde vivimos. Ya empezamos a buscar los restaurantes del festival próximo de 2015. Por favor, si están interesados, contáctenos. Es una gran experiencia. Aquí le damos un poquito de la información de los restaurantes que participaron en el 2014. Hi, we're here with Blaine from Nuno's at the 2014 ACLA Latin Music Fest. Thanks for joining us this year. Thank you. Thank you for having us. Hola, aquí estamos con Ricardo Valerio. ¿Cómo te va aquí en el festival? Muy bien. Estamos disfrutando, pasándola bien, celebrando, vendiendo un montón de tacos y pasándola bien. Hola, we're here with Brynden from Pamplona's in downtown Lafayette. How are you doing, Brynden? Very well. Awesome. Estamos aquí en el ACLA Latin Music Festival con Stephanie de la Carreta. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, gracias. Hola, buenas noches. Aquí estamos con Blanca de Barandas. Hola, Blanca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Hola, aquí estamos en el Latin Music Festival con el dueño de la Morenita. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo se hace? Muy bien, muy bien. Buenas noches, aquí estamos en el Latin Music Festival, aquí con Rafael de Café, Habana City. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Esto es lo que esperabas, esto es lo que tú querías. Si bailar es tu pasión, cantar es la vida mía. Aquí está lo que esperabas, esto es lo que tú querías. Bailar es tu pasión, cantar es la vida mía. ¡Oh! Espera un poco. No te me desesperes. Después que tanto insistieron Mis amigos bailadores Aquí estoy pa' presentarles Lo mejor de mis canciones Traigo los bolsillos llenos de música y alegría Dejen fuera la tristeza, la amargura, el pensamiento Soy Paulinella Rosa y les agradezco todo su tiempo y el apoyo. Este es el esfuerzo de promover el festival y de tratar de motivar que los canales locales carguen programación en español. Espero que le haya encantado nuestra serie. Síganos en Facebook y en YouTube y por favor, comparten nuestros episodios en YouTube. Soy John Jeffcoat. Y soy Holly Lamarche de Galloway Jeffcoat. Gracias por su atención. Soy la doctora Michelle Carr. Gracias por su atención. Para todos los latinos del mundo, ¡vamos! Soy latino Soy latino Soy rumbero Mi lleno de corazón Mi salsa Para el mundo entero Y ahora es Porque por mis penas corre Melao, pimienta y sal Y el sabor que yo te traigo Tienes Y original De Cuba pa' Puerto Rico De Venezuela pa'l mundo Con sentimiento Y la doctora Michelle Y la atención Jesús